No hay nada más importante en la vida que esta... No permitas que una lágrima no te diga... La verdadera amistad es la que se traduce... Y recuerda, si se te pierde algo... Siempre existe la... Y recuerda, el mejor amigo que puedes encontrar... ¡Ay! ¡Mi cuellito! Y recuerda, no dejes que un mal día te... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi dientecito! Y recuerda, los verdaderos sentimientos de amistad... ¡Aaaaaaah! Y recuerda, lo más... ¡Ay! 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 Y si pierdes algo, recuerda... Cuando tengas un problema... ¡Aaaaaah! Y recuerda, si el sol no sale un día, no se... ¡Aaaaaah! 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 Y recuerda, el árbol viejo... ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Y recuerda, la verdadera... Y recuerda, la verdadera... ¡Aaaaaah! Y recuerda, que decir adiós... ¡Ay! 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 Y recuerda, que decir adiós... ¡Aaaaaah! Y recuerda, este, recuerda que... ¡Ay! ¡Se me olvidó! ¡Ay! ¡Se me olvidó! ¡Aaaah! 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 ¡Se me olvidó! Escucha hermano ¡Azualo! 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 La violencia no, por favor Levantate hermano Hemos decidido cambiar nuestras almas por violencia ¡Azualo! 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 Y recuerda Da 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 20 22 Sae coming back ¡Irra! Locano si hon Uregano ni si hon Uri dashi uko ilgo chico Y recuerda No hay nada más ¡YOU SON OF A BITCH! Y recuerda Fuck you Y recuerda El respeto a las culturas milenarias Es lo más en... OY Y recuerda Los monstruos no existen Son productos de nuestra imaginación Y recuerda La limpieza es lo más importante Por eso siempre limpia de... Y recuerda No existe vida en otros planetas Saludos desde el espacio Soy un robot 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 Continuará Soy un robot Soy un... Soy un robot Soy un robot Soy un robot Y recuerda El respeto a las demás personas Es un robot Y recuerda Un buen amigo Es como una pelu... Triunfo el amor Of course Y recuerda Cómete siempre Todas tus verduras ¿Qué dijiste? ¿Ah? ¿Está chistosito eh? ¿Ah? ¿Algo atrás? A él Y con ustedes La longaniza humorista Gracias, gracias ¿Saben por qué los pollitos chicos duermen tan poco? Porque tienen el tuto corto ¡Ajajajajaja! Un aplauso Gracias A continuación El informe del tiempo Una tormenta Y ahora, el informe del tiempo Un tornado ¡Ay no! A continuación, el informe del tiempo Una espesa niebla ¡Ahhh! Hola, a continuación, el informe del tiempo Una intensa ola de calor ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me derrito! A continuación, el informe del tiempo Una intensa ola de frío A continuación, el informe del tiempo Vientos huracanados ¡Ahhh! 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 A continuación, el informe del tiempo A los que van a la nieve Se les recomienda el uso de cadenas ¡Ahhh! 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 A continuación el informe del tiempo, un chubasco caerán chubascos, no churrascos. A continuación el informe del tiempo, un gran fe... A continuación el informe del tiempo. En Titililquén será un día soleado y primaveral. Y ahora no se alejen de nuestra sintonía, los invitamos a disfrutar de un clásico del terror. ¡El Conde Drácula! ¡Ah no! ¡No Drácula no! ¡Es mi cuequito!